Bueno, sí, en realidad la gente que vino esta mañana, los familiares, me vienen a hacer un planteo que hicieron la semana pasada, cuando una familiar se había encadenado ahí en la planta baja de tribunales. Yo en ese momento les dije, mire, esto no es resorte del juzgado de ejecución, es una cuestión administrativa, la maneja directamente del servicio penitenciario. No obstante ello, yo hice los buenos oficios, hablé a la dirección general del servicio penitenciario en Córdoba, ante ese llamado mío, el director de acá recibió a todos los familiares, y yo me enteré después que hubo una solución, por lo menos trajeron a esos internos que son de acá de Río Cuarto. Lo que pasa es que hoy vienen de nuevo a reclamar de que hay algunos internos que por una cuestión de espacios, según dice el director, no pueden ser alojados acá. Pero bueno, ya como yo les expliqué recién una vez más, no es un resorte del juzgado de ejecución, es una cuestión administrativa que maneja el servicio penitenciario. Yo como juez de ejecución no tengo la potestad de ordenar al director del servicio penitenciario, mire, aloje a fulano o me engano. Una cuestión administrativa la maneja solamente la dirección del servicio penitenciario. En razón de ello les expliqué nuevamente a esta gente cuál era el mecanismo, es más, le di un contacto de Córdoba a la directora general, Estela Visco, que yo hablé con ella la semana pasada, y me dijo que no tenía problema de atenderlos. Le di el teléfono para que concerten una entrevista y en definitiva hablen donde tienen que hablar, que es en el servicio penitenciario. También les pedí, ellos saben que acá yo soy un juez de puertas abiertas, las veces que tienen que haga una inquietud me la pueden plantear, pero les pedí por favor que vengan a plantearlo civilizadamente, o sea, no como la semana pasada encadenándose, o una de las mujeres con un bidón de nafta, o sea, que generan un peligro común. Entendieron, y bueno, creo que nos vamos a manejar de esa manera, la próxima vez que tengan algún problema vienen y me lo plantean. Si yo puedo dar una solución, se la doy, dentro de mi esfera de competencia. Y cuando no, los derivo a quien debe ser. Yo les expliqué una vez más, de que ante el conocimiento que ellos me pusieron de algunas supuestas irregulares dentro del servicio penitenciario, yo les he comunicado inmediatamente al fiscal de turno. Ya después, ¿qué hace el fiscal con esas actuaciones? Ya desconozco. Pero yo, como magistrado, tomo conocimiento, lo pongo directamente en conocimiento del fiscal de turno. Y bueno, es lo único que yo puedo hacer como juez de ejecución. Bueno, puntualmente la gente quiere estar todas juntas en el pabellón, todos los que han provenido de Cruz del Eje. Claro, porque también se presenta eso. O sea, han conseguido un traslado a partir de ese llamado la semana pasada que yo hice a Córdoba. Pero ahora se quejan porque dicen que quieren estar en un cierto pabellón. Bueno, ya es una cuestión de distribución interna dentro de los pabellones. O sea, yo creo que también deben tomar conciencia de cómo es esto. Ellos están privados de su libertad. No por eso deben cumplir una doble condena, como siempre lo digo, o sea, las cárceles deben ser sanas y limpias, como dice la Constitución, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya tampoco podemos generar conflicto por el conflicto mismo. O sea, en definitiva, lo que ellos me plantean es que quieren estar en un cierto pabellón. Bueno, el director, el encargado, que es quien conoce lo que sucede dentro del servicio financiero y de acuerdo a la posibilidad que tiene, irá ubicándolos en cada pabellón. Por eso les digo que también hay que ser un poco flexibles en algunas cosas. Ellos, bueno, ellos vienen con su inquietud, por sus parientes, yo los entiendo, pero también ellos deben entender que no pueden elegir hasta el pabellón y quizás hasta la celda donde quieren estar alojados. Es una cuestión que la maneja el director del servicio penitencia. Gracias. 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 Gracias.